Sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando Ya Presenta, presenta Llegó el momento señores y señores Con ustedes los viejitos del tarón A cubrir Cuidado, cuantos va Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Saltando 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 de mi cara a la colombiana Un poquitivo se entrega Saltando de mi cara a la colombiana Un poquitivo se entrega Pero no Pero no Pero no Pero no Mejor habla de ciertas cosas 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 Las cosas Te las ¡Ey, ey! 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 Susana, marihuana, Susana, marihuana, juegala, juegala Y no hay que tener miedo de las cosas que se digan de mí, de mí ¡De mí, de mí! ¡Fuígala! 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 ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ven! 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 No me pongan en chamas, cuidado de fuertes, ¡juegalo! ¡Juegalo! Si no hay definitivo, como es un poco lo que toco, ¡juegalo! ¡Juegalo! Si no hay que tener miedo, o sea, cosas que se digan de mí, de mí, de mí, de mí. ¡Huevala! eh, eh, eh! ¡A poco! Eh, viejito de la ropa Yo también me he traído un poquito aquí en el concierto. la siguiente canción se llama el recorso del gatito que fácil es decir que fácil es decir hay bien relatito hay bien robadito que fácil rematar a quien está caído a quien está caído porque en todo así estoy peor y hoy ya estoy feliz en el amor de mi Dios porque yo y mi comprensión que alguna vez mi corazón lo sienta mejor lo sienta mejor lo sienta mejor lo sienta mejor es fácil hablar mal si no se ha vivido si no se ha durado lo sienta mejor El que la noche sintió, porque yo me sorprendió La sola de mis sueños, de la de los ojos, de la de los ojos El que se me ha ido, el que se me ha ido, de la de los ojos Yo, yo, yo El viejo amargado, con lentes, todo borracho también Y le pide que publique uno de los poemas Entonces, el viejo amargado le da un trago Que se llamaba panetón, tenía olor de colegio en el mujer, de la mar Y bueno, empezó, Natalicello, empezó a visitar Bueno, empecemos, ¿no? Acá está la vieja, la bruja y la perra Es un resumen A la desgracia, ¿no? A salir a la desgracia ¿Piensas en darme? Siéntate en el faro eterno Bueno, fuera En el trono de pinga, ya, bueno Bueno, no están acá algunos amigos Este poema data de hace 10 años Hace 10 años, yo tuve una relación con un chico De por mi barrio Y cada vez que pasaba la vuelta de mi casa Sentía deseos sexuales con él Quería tener relaciones con él Y cada vez que lo veía Bueno, ¿por qué no lo dicen, no? Es hora Entonces, uno de esos poemas se llama Poliricia O 30 filias Porque ahora tiene 30 años Más de 30 años Igual estamos juntos A veces me quedó un momento Se hizo una vida después A veces me quedó un momento No te pienso, te tengo Guardaría contigo al ganarte Es como si ya viviese con un verso Tus ojos Lo que veo Lo que veía cada noche Bloque de dibujos Ya no es uno de ellos A los que me quedan en el cama A la hora de estar de mí Esos ósculos húmedos Están impresos en mi cuerpo Con el todo el tiempo Las gotas de sudor Por su función En cada momento Mi piel las toma Lo siento Tu placer es genital en mis piernas Tu calor por estar en mis sueños Tu tarde que me hace sentir tu puta Mis gritos en tus ojos Te invitan a mi fiesta De pupilas dilatadas Tu esfuerzo para oír Lufuria cementada Y yo veo esa niña Y cada vez son trabajada Pero deseo las noches de alcohol Que conecte el sol Y desgastar tus noves pupilas Con mis labios Mi lengua desnudida Desde tus demonios Me verás desnudarme entre dos noches Me vas a hacer tuya Ser el terror de tus placeres O analizas a mi sombra Malditos 30 años Acuérdate conmigo Maldito de ser Otro más Otro más Otro más Otro más Otro más Que tontamente no puedo levantar Tuve muchos años alejado por lo que yo he pasado Motivos supeitos y motivos para trabajar Siempre la responsabilidad de hablar Este poema Hace mucho tiempo Puede ser 2002 Yo estaba un poco más Un poco de intimidad Hasta que cuando te te sube Hasta que veía el huevón del primo borracho 150 años Y lo vemos encontrar Lo vemos encontrar Sí Sí Puede ser 2008 de fe Claro Pero cada uno comió contra casi Tuco con otro grupo Sí Bueno Hasta ahí otro verso Tengo varios Tengo varios Regala, regala Carantea El poema Se llama Dios Bien Fiel arena Volátil Tan Sin Vile Hablo de Vamorante Trato Tanto Exiliérate Para olvidarte Trato Aquella noche Ya bien Conocí tu nombre Te ahogé en tus brazos Y quise morir Al escucharte Tú también Como respuesta Tu voz Lejana Desaparecía En mi pecho Mientras Se le cierra Tu nombre En tus brazos Cerra los ojos Tal vez Están Tus alas Aún Escondidas En tus Flores Áridas Hasta ahora Según que este momento Suelen visitar Detrás de cada suele Desapareciendo A cualquier lugar En cualquier parte Después de eso Ya no tienes Nobre Tu cuerpo Placero Mejor lo tiene el viento Caes sin arme En mis brazos Mientras te tengo Paciencia Solo toco Tus grandes Alas Las que el tiempo Llego a matar Después de joder Me canto No busquen Las de razones De lo que Fue tu nombre Solo que Yo soy de abrir Que supe llamarte De nuevo Muere la tarde Y aceptar Muere Aplausos 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 Aplausos